¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos a un video más en numismática para todos, soy su amigo Yayo2Diamantes No ven ninguna moneda porque necesitamos más luz y tuvimos que cambiar el lugar donde grabamos nuestros videos Vamos a hablar de esta moneda de 20 pesos conmemorativos a los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz Así es que si quieres saber por qué llega a costar 120 mil pesos te invito a que te quedes a ver este video Que te suscribas al canal y que actives esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video Youtube les avise Así es amigos, sean bienvenidos a un video más en numismática para todos, soy su amigo Yayo2Diamantes Vamos a hablar de esta moneda que es la de 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz Ahí tenemos un poquito de zoom, les voy a mostrar la toma real porque para que puedan ver bien la moneda Ahí está, ya que necesitamos luz, bueno pues ya tenemos la luz, entonces ahí estamos haciendo un poquito de zoom Esta moneda pertenece a la familia C1, su diámetro es de 30 milímetros, su forma es dodecagonal, quiere decir que tiene 12 lados, como pueden ver no es redonda Aquí está, tiene 12 lados, su peso es de 12.67 gramos, el material, el centro, esto que ven aquí es alpaca plateada y todo el anillo perimétrico es bronce y aluminio El canto es estriado discontinuo, aquí está para que lo vean, ahí está Una parte lisa y otra parte rayada que es la parte estriada, digámoslo así No se preocupen, ya tengo mi moneda, esta es simplemente para enseñarles como es la moneda Muy bien, se puso en circulación el 22 de abril del 2020, quiere decir que esta moneda ya tiene dos años, abril, mayo, junio, julio, agosto Dos años, cuatro meses que entró en circulación esta moneda Ojo porque sí es escasa, muy escasa Entre algunas, por ahí de las más recientes, es de las más escasas Les voy a decir cuántas se imprimieron, se imprimieron, se acuñaron Desde enero hasta la fecha, enero del 2020, así es, enero del 2020, no lo dije mal Esta es información que viene de Banco de México Muy bien, de entrada, de enero a febrero, a marzo, perdón, que fue el primer trimestre del 2020 Se acuñaron 3 millones De abril a junio, que fue el segundo trimestre 12 millones, de julio a septiembre, cuarto trimestre 10 millones De octubre a diciembre del 2020, 15 millones, que fue el cuarto trimestre Quiere decir que obviamente, pues son 12 meses Y del 2021, únicamente en el primer trimestre, se han acuñado 20 millones Lo que da un total de 60 millones de esta moneda 60 piezas acuñadas 60 millones de piezas acuñadas de esta moneda De los 15 años, de la fundación de la ciudad Y puerto de Veracruz Vean, ahí está Un poquito Hay que, todavía le tengo que agarrar la onda a esta luz Pero vean, ahí está Ahí está, su hélice Pequeña, pero ahí está Ahora, esta moneda Si es de las más escasas monedas conmemorativas Todavía entra Está dentro de las más escasas Incluyendo las nuevas Entonces Si tienes de esta moneda Siéntete afortunado Ahora ¿Por qué vale 120 mil pesos esta moneda? Es esa que están viendo ahí en pantalla Es una moneda Monometálica Una moneda de plata Que se subastó Ya estamos hablando que en el 2020 Por O su precio fue de 60 6 mil dólares Repito 6 mil dólares Esa moneda que están viendo ahí en pantalla Que en pesos mexicanos serían 120 mil O son 120 mil pesos Ahora ¿Por qué preguntamos si la tienes? Porque Queremos enseñarle a la gente Ese tipo de piezas No solo Bueno No solo en fotografía No solo en imágenes Simplemente O mejor Si son de aquí de México Enseñar la pieza Tal cual como es Ya dependerá de ti Si la quieres vender o no Claro que también te podemos ayudar A venderla Pero El chiste de esto Es darla a conocer Porque mucha gente Desconoce precisamente Que existen este tipo de monedas Unos dicen que son prueba Otros dicen Que son Monedas hechas O mandadas a hacer Hechas a la medida O mandadas a hacer Entonces Si tú tienes esta moneda Contáctanos A Numismática Para todos México Arroba Gmail Repito Numismática Para todos México Arroba Gmail Punto Com Si eres de aquí de la ciudad de México O en sí De México Pues nos ponemos en contacto Para hacer un video En relación a esa moneda Y bueno Si eres de Estados Unidos Pues sería también importante Que nos mandaras fotos Si así lo deseas Lo más legible Posible O Que no se vea mal Vaya la La imagen Por mi parte Ha sido todo Yo soy su amigo Yayo dos diamantes Esto fue Numismática Para todos Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima